El Gobierno Municipal, a través del DIF Saltillo, en conjunto con la Dirección Estatal del Registro Civil, invitan a las parejas que deseen contraer matrimonio a registrarse en el programa de las bodas colectivas. La gran ceremonia se llevará a cabo en el mes de julio, sin embargo, deberá entregarse toda la papelería este 10 de junio, antes de las 3 de la tarde. Los requisitos para poder inscribirse son ser mayores de edad, tener cuatro testigos adultos, copias del acta de nacimiento, asistir al taller de orientación prematrimonial, realizarse los exámenes delatorio prematrimoniales, entre otros puntos. La convocatoria completa podrá conocerse por la página oficial del DIF Saltillo, o deberán asistir a las instalaciones en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde para disfrutar de un gran evento, pues espera que haya muchas sorpresas para las parejas. Informo para Enlace 13, Marifer Reina.